Música Nuevo vídeo chavales Estamos de vuelta en Málaga como veis en nuestra casa Como sabéis estos días estuvimos liándola por Marbella Y el último día en Marbella estuvimos en el Mike's Gym Que es el gimnasio de obstáculos más grande de toda Europa Nos estuvieron enseñando todo el gimnasio que es espectacular Y también hicimos alguna carrera de obstáculos Venga chavales, vamos a ver si soy capaz de pasarme esto Buenísima 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 Vamos, vamos Javi Dale Javi Vamos tú puedes Buenísima Agarra Vamos Santísima Trinidad Primera cuerda Ahora relaja Ahora la segunda, cógela con la rodilla Ya está, ya está Vamos Que lo tiene Javi Santísima Trinidad, te lo digo en serio Vamos Que lo tiene Javi Dale, 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 dale Ya está, ya está Vamos Buenísima Buenísima Dios mío Pensaba que no lo conseguía Es mucho más duro de lo que parece Mira Las manos se me han hecho callos Se me ha levantado un poco la piel Y eso que era el fácil, el de la derecha es el más difícil Es que aquí están locos Antes os había dicho que estábamos de vuelta en nuestra casa Aunque no por mucho tiempo Ya que yo me vuelvo a Valencia en unas 15 horas Vuelvo a mi pueblo, voy a estar como 3 semanas allí Así que amigo Juanito Esto se puede considerar como una despedida, ¿no? Let's go Pronto nos veremos Una despedida, pero obviamente no para siempre Ya que Juan se quedará aquí 2 semanas más Y a mitad o finales de abril nos recondraremos en nuestro pueblo Y haremos un viaje guapo Sí, sí, sí Que ya veréis, ya veréis Voy a despedirme de la cámara, chica, como toca Haciendo algún salpito Vamos a ver Es que cómo votan, tío Es que esto es el paraíso Mira, chavales, de primera Voy a matarme 3, 2, 1 ¡Uy! Mira tú, qué perdido Casi Madre mía Tío, lo tienes casi, ¿eh? Vamos Hace un full bien hecho, va Es que, tío, te lo juro que no entiendo esta mortal Tío, que es el último full que vas a hacer, cabrón Hasta que te vayas Hasta que vuelvas Casi me parto el tobillo Casi me parto el tobillo, tú Sin duda, en estas semanas Que, bueno, igual hasta mayo no vuelvo a esta casa Voy a echarla de menos Sobre todo a ti Cama elástica Pero tengo que deciros que antes de ir a mi pueblo Voy a estar unos días por Torrevieja Ya veréis con quién vamos a estar allí Que se va a liar bastante Y ahora sí, Juanito Choca el puño Y nos vemos Nos vemos muy pronto Chavales Es una sensación muy extraña Mira Es como Me noto muy raro, te lo juro Me noto como en cuarentena después de dos meses, ¿eh? Bueno, chavales Además de Hugo Falta alguien más Míralo Ahí está Cuánto tiempo, Jesús Y pues ya está Aquí está la sorpresa, chavales Juntos de nuevo Bueno, chavales Os pongo en situación Estamos de apartamento en Torrevieja Y hoy es un día muy importante Porque mirad Tenemos aquí a Hugo A Marcel A Antonio Y aquí tenemos el ordenador Que vamos a llegar ya al medio millón Faltan diez suscriptores Estoy hiper nervioso Y si os habéis fijado Tenemos aquí unos pocos petardos Para celebrarlo Es súper tarde Estamos muertos de sueño Como veis Son casi las dos de la madrugada Faltan ocho minutos Y vamos a esperar A esos diez suscriptores Que ya está ahí Es todo un sueño Es la mitad del camino Hasta el millón Que eso ya sí que me explota la cabeza Pero bueno Poco a poco Bueno, esto es un sueño Ya solo faltan tres, chavales Tú, que se llega Ale, una campanada más ¿Cómo? ¿Cómo? Volver Ahí están ¿Te imaginas que se bloquea la pantalla? Que locura ¡Loco! ¡Qué locura! ¡Va, va, va! ¡Vamooos! ¡Qué locura! ¡Buah! Enhorabuena, chaval Enhorabuena, tío Muchas gracias Pero bueno, chavales Antes de continuar Con la celebración Del medio millón Que aquí tengo Todos los petardos Que tenemos que tirar Estamos de vuelta en Ontien Mi pueblo Como ya sabéis Nos hemos reencontrado Con Hugo Y con Jesús Pero falta una persona pequeña Muy especial en el canal Con la que tenemos que reencontrarnos Voy a besar a mi madre Para que lo traiga aquí Él no sabe nada O sea, mi familia Sí que sabe que he venido Pero mi hermano no sabe nada Y vamos a ver un poco Cómo reaccionar Después de dos meses sin verlos Que como sabéis Él tiene ocho años Los cumplió en marzo Y al ser tan pequeñito Pues me echa bastante de menos Bueno, que igual pasa de mi culo Que no lo sabemos Yo creo que va a llorar Yo creo que Yo creo que Yo creo que vendrá corriendo Pero tampoco Si ve la cámara Igual se siente un poco intimidado Pero igual pasa de mi culo Es que mi hermano está pillado Ya, eh Nunca sabes cómo va a reaccionar Te lo juro Hay suscriptores Mierda Le da muy parva Mierda Se está repartiendo Por la zona que está Javi ¿Cómo? Salimos, eh Tres, dos, uno ¿Qué pasa? Hostia ¿Ves? Te lo esperabas Ven aquí, hombre ¿No te lo esperabas? Era una sorpresa, eh Está nervioso ¿Tienes ganas de verme o qué? Sí ¿No me das un beso ni nada? Dale, dale, dale ¿Me saludas a ellos o qué? Yo tampoco te veo hace dos meses, chavalín Bueno, entonces ¿Qué? ¿No me dices nada? ¿Checa? ¿Ya está? Sí ¿Qué he tirado? Está más fuerte y todo, eh, tío ¡Hembra! ¡Vale, vale, vale! Y chavales Después de reencontrarnos con mi hermano Vamos a continuar con la celebración del medio millón Bueno, estamos aquí con los panas Que no os lo había dicho ¡Sal de vuelta, por fin! ¡Ahí va, ahí va! No sé qué va a hacer, eh En teoría vuela, eh ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Qué coño! ¡Vámonos! ¡Eso es solo ruido, eh! ¡Tú cerca, cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se han cerrado! ¡Se han cerrado! ¿Cómo? ¡Me cuento uno! ¡Hala! ¿Tú qué? Se han cerrado, ¿no? Creo que estaba bugueado ¡Hala, hala, hala! ¡Se lia, se lia, se lia! ¡Hala! ¡Se lia! ¡Hala! 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 ¡Se ha quedado del sitio! ¡Ah, con esto se mueve! ¡Tú estás la guapo, eh! ¡Hala! ¡Huuh! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Hala! ¡Heli, eh! ¡Hah! ¡Hala! ¡Hala, ha salgado! ¡Hungo a poder ir viendo! ¡Hala! 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 Lo hemos rescatado este Le queda un puntito de mecha Chavales, medio millón Gracias a todos Gracias a todos